abrimos señoras y señores la tertulia en este martes que es 16 de marzo del año 2021 mesa de análisis internacional hoy vamos a saludar entonces a quienes nos acompañan acá en montevideo gustavo calvo conductor de la hora global buen día gustavo buenos días emiriano muchas gracias por la invitación allá en parís leonel harari buen día leo buenas tardes para ti y buenas buenas para todos y el tercero la tercera voz esta mañana nicolás pose docente e investigador en economía política internacional por la universidad de la república ya estado en otras ocasiones con nosotros nicolás también bienvenido gracias buenos días y bueno gracias por la invitación vamos a tratar un par de temas sobre todo les propongo que ya vayamos al primero unas 100.000 personas fueron arrestadas el mes pasado en la frontera sur de eeuu el límite con méxico eso implicó un aumento de 28 por ciento respecto a enero según las autoridades entre estas personas había casi 10.000 menores sin acompañantes adultos así que tenemos una crisis migratoria en ciernes desde la oposición los republicanos sostienen que la reforma anunciada por el gobierno del presidente joe biden puede haber instado a una nueva ola de migrantes centroamericanos a tratar de lograr la entrada al país esa reforma en preparación incluiría pasos para legalizar a indocumentados también inversión en países centroamericanos para resolver problemas de fondo que llevan a la gente a migrar hacia eeuu mientras tanto desde la casa blanca responden que la culpa es del sistema desmantelado que dejó donald trump recordemos trump tenía una postura dura en temas migratorios incluso había impuesto una política por la que solicitantes de asilo eran obligados a quedarse del lado mexicano mientras la justicia trataba sus casos algo que biden revirtió bueno como es costumbre podemos al principio darle contexto a esta noticia vamos por ahí en las primeras intervenciones después en todo caso llega la discusión tendremos espacio para la discusión que es el que quiere empezar nicolás mismo si a ver bueno este miliano y audiencia lo primero que creo que tenemos que tener en arriba de la mesa para entender un poco este contexto es lo que son las presiones para la migración a nivel mundial tenemos algo así como en el mundo entre 4 y 5 por ciento del total de la población mundial son personas migrantes es decir que residen en territorios distintos a los estados en nacidos cuando en las encuestas en las que se consulta las pruebas a las personas si desearán migrar si desean vivir en otro país este número crece entre un 15 y un 20 por ciento dependiendo del registro esta brecha nos marca que claramente existen elevadas presiones a favor de la migración internacional que se explican principalmente por cuestiones económicas no este por ejemplo a estar de cualquier territorio de américa central a eeuu implica que en promedio una persona incrementa su ingreso su renta por 10 por lo tanto las presiones son muy fuertes si esto se le agregan los elementos contextuales de violencia que sufren muchos países centroamericanos bueno entendemos este esta presión migratoria en este sentido biden se enfrenta un dilema se enfrenta un dilema que tiene que ver con los grupos que representan con los grupos que lo llevaron a la presidencia por un lado en el plano de los valores en el plano este cultural y en el plano de lo simbólico biden viene a romper con lo que es la política o las políticas de trump incluidas las políticas migratorias que bueno que tuvieron un claro corte este como tú decías muy duro y muchas veces este tenido por cuestiones racistas o xenófobas que si fue uno de los caballitos de batalla de la campaña de trump no recordemos por ejemplo todo el énfasis que ponía en la construcción del muro por ejemplo y todo el énfasis de la campaña de biden de revertir esas esos esos valores que representaban esas políticas y tratar de dar un rostro más humano a la política migratoria también fue parte del atractivo este para los para ciertos sectores de los votantes del partido democrático ahora bien en el plano económico una migración masiva de los eeuu pone presión en el mercado de trabajo sobre otros segmentos otros grupos de la población estadounidense que también biden aspira a representar particularmente los trabajadores de bajos ingresos por lo tanto yo pienso que durante toda la administración biden vamos a ver esta tensión entre por un lado en el plano de los valores tratar de promover una política migratoria distinta a la de su predecesor y por el otro lado tratar de contener o de manejar los números que vemos este por ejemplo en la noticia que tú presentabas así que esa tensión este creo que simplemente el primer episodio que estamos viendo y que se va a seguir repitiendo a lo largo de estos años está bien eso creo que fue un buen panorama para el arranque un buen puntapié inicial leo seguís tú ahora bueno si no me parece muy bien pero lo que plantea nicolás da bien el contexto se agregaría que en ese flujo de gente hay dos categorías que las leyes internacionales diferencian aquellos que se van por razones de tipo económico que son los migrantes y aquellos que se van por razones de una situación social o política que ponen en peligro su vida que son los refugiados muy buena parte de lo que llaman migrantes en eeuu que abarcan a todos como migrantes en realidad son refugiados ya sea por la situación política que los pone en peligro o por los grandes las grandes catástrofes naturales que han afectado a centroamérica en el correr el año pasado dos huracanes brutales e incapacidad de los gobiernos para hacer frente a la gente en la calle etcétera y además migrantes y refugiados corresponden a dos estructuras jurídicas diferentes eeuu afirmado y lo que no afirmado de cualquier manera son compromisos internacionales tratar a los refugiados caso por caso y hayendo indicios suficientes de que su vida podría haber corrido peligro si se quedaba en el país darle asilo político con los migrantes es otra cosa depende de las necesidades de la economía o de la demografía del país y en la soberanía digamos está menos atada a compromisos internacionales eso es una cosa porque ayudan a confundir habría que ver cuántos de esto que llaman migrantes en realidad no son demandantes de asilo refugiados políticos políticos sociales ese es un tema el otro tema es la gigantesca y hipocresía que rodea el tema de las migraciones en realidad hay muchos buenos negocios alrededor de todo es buenos negocios diseño el pasaje de frontera deja miles de dólares por cabeza a los que llaman en méxico los coyotes ellos que ahora entendí estás hablando de negocio ilegal sí la legalidad de los negocios es como una brújula se mueve según en donde te parece ahí el el negocio es lleva a una gran manipulación de la información por ejemplo no sé si se acuerdan pero en las elecciones de medio término en eeuu se empezó a hablar de que iba a haber una invasión y se subieron grandes movilizaciones uno veía en la televisión americana las masas de gente que caminaban que iban a invadir eeuu y eso fue puramente manipulado porque convenía en el contexto de electoral de meter de vuelta miedo con los inmigrantes en realidad una aclaración es esas movilizaciones existieron sí sí pero no tenían no eran más grandes que las que había antes eran más aparatosas más apuradas porque estaban los coyotes diciendo denle 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 porque era un buen negocio y porque tenían sus complicidades en el norte con los que les convenía políticamente pero aparte dejo esto para no profundizar en esto porque hay muchos otros temas con migraciones te acordarás trabajé seis años en la organización internacional de migraciones a claro claro estoy motivado un poco con el tema el otro tema es el siguiente las economías de primer mundo tienen déficit de mano de obra y déficit de personal especializado si tienen memoria en dos mil quince cuando morían miles de refugiados atravesando el mediterráneo angela merkel dijo vengan para alemania en medio de una europa que no se decidía en cómo mostrar o no mostrar solidaridad y absorbió 800 900 mil inmigrantes de los cuales ya no se habla más están incorporados a la economía alemana y ya esta semana estaban diciendo que les vendría bien tener 800 900 mil inmigrantes más obviamente necesitan gente capaces de pasar al sistema productivo rápidamente este es el último toque que voy a hacer y después dejo la vuelta que es el siguiente en uruguay están por hacer una reforma de la seguridad social de las pensiones de las jubilaciones son países viejos quién quién va a trabajar para pagar las jubilaciones es un tema demográfico principal las migraciones tienen la ventaja extraordinaria de hacer llegar gente que ya pasó por la etapa la etapa menos productiva y dependiente de la vida que es la infancia para que un ser humano empiece a ser productivo en el sistema económico hay que esperar que tenga 14 15 16 años y todavía si crees que sea económicamente productivo un buen nivel 56 años más de formación todos esos niños que están ahí si hubiera una política más humana y racional son un negocio redondo para la economía americana y los son también desde el lado negativo porque desde hace 30 años los salarios reales de los obreros norteamericanos no han subido ni un centavo gracias a la presión enorme de estos trabajadores que vienen desesperados por resolver sus vidas esos son grandes los grandes ejes en mi opinión para entender el tema de la migración todo lo otro es política de manipulación de unos y otros para usar la migración para fines electorales políticos gustavo espero que te hayan dejado algo nicolás y leo con sus intervenciones no al revés me dejaron bastante este porque justamente ambos han sugerido pero no se han centrado en lo que a mí me parece que es el motor de las políticas de migración las políticas de inmigración han mutado a través de victoria y se han se han reconvertido no en base a nada de lo que nos estamos preocupando ahora es decir nadie se fija en los inmigrantes las políticas de inmigración desde los años 50 hasta acá han correspondido más que nada a campañas electorales y posiciones económicas de los partidos políticos norteamericanos en la década del 50 entraba medio millón de personas por año en los eeuu 450 mil más o menos con un visado temporal y 50 mil con visados permanentes existía lo que se llamaba el plan bracero donde los aparceros del sur que eran mexicanos que cruzaban la frontera para trabajar en los campos en estados unidos a razón de 30 centavos por hora más o menos este trabajaban así luego volvían a su país en la década del 60 el movimiento de los derechos civiles la política norteamericana del momento derribó ese pan bracero diciendo que ese tipo de trabajo significaba una explotación de esos aparceros el el la consecuencia fue inmediata esos aparceros siguieron cruzando la frontera ahora ilegales entonces de alguna manera hay un problema de seguridad y un problema económico para eeuu que tiene que resolver y biden está intentando llevarle la contra a todo lo que trump estaba haciendo pero no está tocando el problema de fondo es decir recién leo decía los países tienen déficit de mano de obra calificada todos los que están aquí en la frontera con méxico ninguno es calificado personas que no son las las personas que los estados poderosos necesitan para alimentar su economía en este momento no al nivel calificado que dice leo si es cierto que a un nivel bajo de la economía un nivel sin calificación son personas que pueden encontrar un aumento de productividad una baja de los salarios pero justamente esa baja de los salarios fue la que potenció a donald trump a la casa blanca entonces de alguna manera biden está tratando de solucionar un problema en el mismo terreno en que trump intentó solucionarlo es decir permitiendo o prohibiendo permitiendo o prohibiendo tú preguntabas recién de milano sobre la legalidad o no de algunos negocios yo recordaría que el único muro que se se construyó acá y lo sigo recordando cada vez que intervengo sobre este tema se construyó bajo la vicepresidencia de joe biden trump no construyó ningún muro sobre la presidencia de joe biden o sea presidencia de obama no exacto sobre en la vicepresidencia de joe biden el presupuesto de la autoridad fronteriza se multiplicó por 15 el problema según lo que había manejado trump era un problema que lo tenía méxico porque todas esas personas estaban del lado mexicano no era no había un sistema de contención de los inmigrantes del lado norteamericano ahora va y lo ha internalizado ese problema y vuelve a utilizar hablando de negocios lo que utilizó obama en el último término de su presidencia es decir todos los inmigrantes van a parar a determinados lugares de contención entre ellas esas famosas jaulas donde siguen ingresando los niños ahora lo que estaba mal con trump parece que está bien con biden jaulas y cárceles y establecimientos y construcciones hechos a todo lo largo de la frontera sobre todo sobre la frontera con el lado de arizona por ejemplo sobre todo en ese en lugar construida por tres empresas porque allí lo manejan tres empresas privadas cuyo consejo directivo está integrado por los hermanos de hillary clinton por ejemplo entonces hay acá atrás como bien dijo leo en eso sí concuerdo una gran hipocresía en todo esto estados unidos tiene que resolver si tiene un problema con la inmigración o no si tiene un problema de seguridad o un problema económico el problema económico ahí me diferencia un poco de lo que piensa trump a pesar de esa base de desempleo que se creó con estos inmigrantes y que los llevó a la casa blanca me parece que no es muy grave si hay un problema de seguridad hay un problema de seguridad porque desde la segunda mitad de la presidencia de presidencia de obama donde los cárteles mexicanos de la droga sustituyeron a los colombianos integrar sobre todo desde sinaloa entrando por ciudad juárez tijuana y nogales allí hay un problema de seguridad porque todos estos inmigrantes que son cerca de 10 millones en eeuu en forma ilegal se han acostumbrado a trabajar en una economía sumergida se han acostumbrado a ir respetar la legalidad se han acostumbrado a de alguna manera no tener claro la formalidad de un estado funcionando y creo que esta política de biden vestida de humana está generando una atmósfera de permisividad está férmela está este ahora en febrero por ejemplo fueron arrestadas más de 100 110 mil personas creo que estaban ingresando está generando acuerdos con méxico que se han suspendido por lo tanto el problema como dije se internaliza en eeuu y toda esta gente después no va a tener la logística necesaria y suficiente para poder encauzarla de una manera correcta la solución hay a largo plazo soluciones no todo es malo pero me gustaría hablarlo en la segunda ronda si vamos a la segunda y podemos empezar nicolás con este punto en definitiva cuánto se va a diferenciar la política de biden en esta materia de la de trump lo primero que hay que mencionar yo creo que este es un problema como mencionamos que la solución no necesariamente o no sólo pasa por por las políticas públicas que un país en particular puede adoptar independientemente de de la administración que que esté al frente esta brecha que yo les comentaba en el inicio de mi intervención entre los los migrantes los realmente migrantes y aquellos que se harían migrar está allí presiona sobre las sobre los flujos migratorios del norte tengamos en cuenta además que este escenario va a tender a agravarse hay informes de la cepal que muestran que américa latina tras la pandemia del covi 19 va a tener niveles de renta similares a los de 2007 2008 es decir tenemos una década entera perdida en términos de aumento de ingresos en la región y la gran mayoría de los migrantes que intentan llegar a eeuu tienen un origen latinoamericano cuál es la 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 apuesta de biden entiendo es una apuesta por por diferenciar el modelo de gestión respecto a este este problema y esto tiene relevancia no uno no puede dejar de de lado que las políticas públicas proyectan este hecho proyectan leyes duras que se cumplen en mayor o menor medida pero también proyectan valores o proyectan visiones del mundo yo creo que el esfuerzo de biden va a estar en este segundo plano verdad en tratar de mostrar que eeuu puede gestionar esta atención que yo les decía entre por un lado tener una política migratoria humana evitar esas imágenes a las que hacía referencia a gustavo de este celdas o cajas en los cuales niños este bien separados de sus familias o bueno son este tratados de formas que realmente generan este rechazo desde toda la comunidad internacional y por otro lado en el plan económico tratar de contemplar que por un lado la economía estadounidense puede necesitar este nuevos recursos humanos pero que por el otro también compiten en los segmentos menos diferenciados del mercado laboral eso es un hecho con los propios trabajadores a los cuales el partido demócrata intentó este tratar de reducir en estas últimas elecciones para intentar erosionar bueno las bases de apoyo que fueron este el eje de la administración trump hay un elemento adicional que yo quiero incorporar que son los esfuerzos que va a realizar la administración biden en centroamérica particularmente este se anuncian este planes que movilizarían importantes recursos económicos en varios países centroamericanos para tratar de abordar este problema desde la base o de la raíz por ponerlo de alguna manera tratar de mejorar las condiciones de gobernanza y de habitabilidad en distintos países centroamericanos para frenar estos flujos migratorios no para frenar pero sí para aminorar estos flujos migratorios que observamos este contemporáneamente en la efectividad de esas políticas puede estar parte de la solución de este problema o al menos de reducir estos números que actualmente ponen presión sobre eeuu en general y sobre el gobierno biden en particular si me quedan efectivas en centroamérica no lo sabemos pero creo que ahí es que tenemos un elemento para para seguir en los próximos años porque puede ser parte de las respuestas que busque desarrollar biden de cara a futuro si me queda la duda de qué antecedentes hay no ese tipo de políticas que suenan muy razonables se han aplicado ya en otros contextos en otras fronteras cuánto han incidido cuánto han frenado no la migración capaz que leo tiene respuesta para eso pero no sé lo dejo como una una duda como una inquietud leo no tengo respuestas para nada yo tengo pregunta nada más él si vos estás abajo de la ducha por más toallas que te pasen no te vas a secar primero todo hay que apagar el agua la inmigración es lo mismo todo lo que estamos hablando excepto lo que decía nicolás recién va a poner toallas sin apagar la ducha el problema es y parar las causas por los cuales la gente está dispuesta a perder su casa su territorio sus amigos su familia su propia cultura correr el riesgo que muchas veces es mortal para llegar a otro país para tratar de hacer una vida es decir no es pavada el que se va está pagando un precio gigantesco por irse y si se va es porque está desesperado o porque le vendieron una historia que se compró ingenuamente el problema que ya se trató muchos países meterán por ejemplo fue el primero que dijo no vamos a desarrollar áfrica y después la inmigración base es un efecto secundario del subdesarrollo se va a terminar los africanos van a querer quedarse en áfrica y no mantén el problema bueno el problema principal por el cual no funciona ese mecanismo es porque el mismo gobierno de los eeuu ya sea obama o antes de obama trump o después de trump ha puesto en el lugar en la mayor parte de los países originarios de la migración gobiernos corruptos re corruptos re contra corruptos algunos de los cuales hablan mal el español son gringos que han nacido vivido y estudiado en eeuu y que son empleados de las grandes empresas que están sacando la riqueza que tienen en nueva york es más barato una banana o un ananás que montevideo porque eso es lo que han logrado es mucho más importante desde el punto de vista económico que tener inmigrantes es tener esos países productores de necesidades básicas de los eeuu y el dinero que ponen se lo quedan un grupito de gente muy pequeña y cuando no es así te mandan los marines o te hacen los contras o te pagan a los paramilitares para mantener la cosa en orden entonces la ducha la mantienen abierta y después si el gobierno es muy bueno te dan más toallas y si el gobierno es malo te deja que te moje nomás me imagino me imagino la reacción de gustavo no sé si vas a hablar para discrepar con leo como es costumbre o si vas a redondear por otro lado el tema no no yo creo creo que el tema se merece este que lo redondemos porque hay mucha gente en el medio hay políticos de baja calidad en todos los niveles de países hoy en el planeta y los problemas se siguen multiplicando y es cierto que el el individuo inmigrante tiene sus problemas obviamente enormes para él porque si no no metería a caminar kilómetros en el desierto a toda su familia en una medianoche estrellada pero bastante tóxica y este sin saber qué es lo que va a suceder como dijo leo ese tipo de 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 políticas de alimentar el lugar generador de la inmigración en este caso sería el triángulo norte de centroamérica guatemala honduras el salvador para poder desestimular la inmigración este habla de dos cosas primero para eeuu entonces bueno hay que decirlo en voz alta la inmigración es un problema no una bendición es algo que hay que desestimular no seamos hipócritas digámoslos como dice leo quizás estén equivocados quizás a largo plazo no sea lo más inteligente pero es lo que los políticos norteamericanos piensan desde los años 60 como dije hasta hoy hubo presidentes de todos los colores y todos demonizaron al inmigrante entonces eso lo está haciendo ahora ya habló él habló de mi terán creo no no recuerden creo que si hablaste de mi terán no leo eso lo que lo quiso hacer el año pasado macrón macrón destinó miles de millones de euros a toda la zona del sur de zahel porque bocojarán porque isis ya está ahí porque se está desestabilizando todo el sur este el centro el sur del sahara en áfrica quise decir el centro africano este y no dio ningún resultado porque todos esos miles de millones de euros terminaron dilapidándose entre gobiernos pseudo militares o de civiles corruptos y no no funcionó quizás en el centroamérica funcione pero bayern está haciendo me parece más de lo mismo está desempolvando recetas viejas quizás sea bueno que eeuu reconozca que tenga que administrar la inmigración no ni demonizarla ni favorecerla cómo administrarla bueno por qué no este un sistema de visas temporales por qué no un sistema de trabajo que proteja a los inmigrantes para trabajar por lo menos en las franjas bajas de sueldos de eeuu donde esos pueden ser necesarios aportar mucho de la economía un sistema temporal no como lo que pretende hacer ahora un sistema ocho años donde tú yo estoy aquí parado en eeuu o estuve viviendo antes del 2018 y en un proceso de ocho años soy ciudadano norteamericano sí o sí esos procesos largos lo que implican dentro de ocho años va a haber una crisis infernal porque hay mucha gente a la que se le va a vencer la visa y va a pasar a la clandestinidad de vuelta entonces hay que hacer sistemas más inteligentes sistemas que permitan un ingreso temporal renovables cada año donde yo pueda ingresar a trabajar a eeuu bajo determinadas condiciones donde esté a salvo del servicio militar obligatorio esté favorecido por los sistemas de salud o pueda ser aceptado en sistemas de enseñanza y cada año se va renovando o no es decir ese tipo de soluciones intermedias que parecen inteligentes hoy no están sobre la mesa ese es el problema el problema como siempre es que la clase alta política no está entendiendo el fondo del tema y en el medio queda toda esta gente la solución no es abrir las fronteras obviamente tiene razón trump y todos los republicanos en que eso va a generar una invasión en dentro de la cual va a haber muchos enviados de los cárteles mexicanos para poder desarrollar bocas de venta de de droga en todo el sur norteamericano eso va a suceder también si pasa eso y también va a suceder que si se cierran las fronteras en forma total gente se genera un problema social un problema político y un problema de humano de proporciones bastante bíblicas digamos en el norte mexicano entonces el problema es complejo pero requiere soluciones complejas pero pensadas no están mal los los ayudas a guatemala honduras o el salvador aunque el salvador ahora está encontrando de la mano un gobierno autoritario paradójicamente o pseudo autoritario este un un norte y se está manejando mejor económicamente pero la idea es que hay que hacer todas las cosas a la vez y no hacer política enseguida retornamos a esta mesa de análisis internacional vamos a cambiar de tema pero con con el propósito que nos planteamos cuando llega este espacio no sacar la cabeza de los asuntos de acá de los nuestros estrictamente tratar de situarnos en algunas de las tendencias que en estos días marcan al planeta ya habrá tiempo para volver a uruguay dentro de un rato nada más pero ojo que estas temas no no nos resultan tampoco nada ajenos